Muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra sesión ordinaria de la fecha y le voy a pedir a la secretaria general del consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Israel Orlando Cunhawón Coquis. Señora Patricia María del Río Jiménez de Levide. Señora Susana Stiglitz-Watson. Señorita Daniela Lozano Vitor. Señora Franca Rey Camino. Señora Alfredo Ligabriel. Señor Martín Bustamante Castro. Señor Jorge de Alberti González del Riego. Señora Valia Barak Pastor. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con el quórum reglamentario damos por instalada la sesión. Hoy es 20 de julio del año 2017. Tenemos el quórum reglamentario y vamos a lo que es la aprobación del acta que todos ustedes, miembros del consejo, han recibido. Es el acta de la sesión ordinaria de fecha 4 de julio del año 2017. Ofrezco el uso de la palabra si hubiese alguna observación con relación al acta mencionada. No habiendo observaciones, procederemos a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, señores, expresarlo en señal de conformidad. Se apruebe el acta por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido los informes números 176 y 203 de la Gerencia de Administración Tributaria, mediante los cuales se informan sobre los resultados de gestión del 31 de mayo al 30 de junio del presente año en relación en materia de recaudación tributaria. Estos informes se encuentran en la Secretaría General, si algún miembro del consejo municipal quisiera requerirlos. Es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro tema? No hay más temas en esta estación, ¿verdad? Es todo, señor alcalde. No habiendo más temas, vamos a lo que son informes. Primero que nada, pedidos. ¿Han habido pedidos por escrito en Secretaría General? Ningún pedido, señor alcalde. Ningún pedido, correcto. Pasamos a informes. En informes, ¿algún informe en mesa? ¿Algún miembro del consejo que quiera informar algo? Si no tenemos informes, yo aprovecharía esta etapa para mencionar que el día de ayer ha sido publicado en el diario El Comercio, ha sido publicada una relación de las buenas prácticas que Ciudadanos al Día ha certificado como buenas prácticas gubernamentales. Hay más de 200 prácticas a nivel nacional y de estas más de 200 prácticas hay 10 que son de Miraflores. Miraflores presentó 10 buenas prácticas. Las 10 buenas prácticas han sido certificadas como tales. Y eso quiere decir que estamos en carrera para lo que vendría a ser el concurso, la premiación, que será el 7 de agosto de este año. Muy bien, dicho esto, también podemos informar que el día de ayer se develó un busto en el parque reducto número 2, que es el busto de Juan Alfaro, que no tenía, siendo una persona combatiente del Huáscar, habiendo combatido y muerto en Miraflores, no tenía un busto en la zona. Más bien, ustedes recordarán que en el parque reducto había un busto de los ceros, que no había luchado en la batalla de Miraflores, y este busto fue trasladado a lo que es el parque Raimondi, adelante donde está Alfaro, ahí se recolocó, y en el espacio que se dejó en el reducto, con el concurso de Promarina y la Marina de Guerra del Perú, se ha puesto este nuevo busto a Juan Alfaro. Juan Alfaro tuvo un acto muy importante durante la Guerra del Pacífico, él había, como dije hace un momento, sido parte del Huáscar, él era un contador, él era un civil, pero digamos, en esa época no habían asimilaciones, pero era parte de la Marina, él luchó, estuvo preso un tiempo en Chile, en la prisión de San Bernardo, y cuando regresa a Lima, producto de un intercambio de prisioneros, contrae matrimonio. Cinco meses después, se pone compleja la situación de la guerra y es llamado, como parte de la reserva, a luchar en, digamos, en el reducto número dos, o los reductos que se habían instalado en la zona de Miraflores. Lamentablemente, Juan Alfaro pierde la vida en esta situación. Pero el acto valeroso, y lo que quiero rescatar de Juan Alfaro, es que, a pesar de que su esposa estaba embarazada, a pesar de que él había soñado con formar una familia, deja sus responsabilidades familiares y va a luchar. Como lucharon muchos civiles en esa época, en ese momento, durante la guerra con Chile, y lamentablemente fallece por eso, que ayer se le ha rendido el homenaje, y va a tener un homenaje perenne en el reducto, dado que se ha hecho esta develación. Otro de los temas, durante la semana también se han recibido algunas distinciones. El señor Tenente Alcalde ha ido a recibir algunas de estas. Y, pues, seguimos con el trabajo cotidiano en Miraflores. Algo que quería, de todas maneras, contárselos a ustedes para que estén al tanto. Muy bien. No sé si tenemos algún otro tema de informes. Si no hay informes, pasaremos a lo que es orden del día. Vamos a la orden del día, por favor. Proyecto de ordenanza que modifica el reglamento de organización y funciones de la Municipalidad de Miraflores, aprobado mediante ordenanza número 475, de fecha 6 de diciembre del 2016, a efectos de actualizar las funciones de las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Miraflores, de acuerdo con el detalle de los artículos especificados en el anexo que forma parte de la presente ordenanza. Muy bien. Esto ha pasado por la respectiva comisión. Tenemos un documento de 64 páginas acá como parte de los informes y de la sustentación. Pero sin perjuicio de eso, pregunto si algún miembro del Consejo necesita alguna explicación adicional. Si hubiese alguna necesidad de explicación adicional, tenemos preparada una exposición, pero solo de ser el caso, ¿no? Muy bien. No habiendo necesidad, procederemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, sirvanse expresarlo levantando la mano. Ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo del Consejo que modifica el artículo primero del acuerdo del Consejo número 063-2016, de fecha 25 de agosto del mismo año, a efectos de aprobar la nueva constitución de las comisiones ordinarias de regidores del Consejo Distrital de Miraflores para completar el periodo 2015-2018. La palabra al debate, si lo hubiese, si hay alguien que tiene algo que comentar o decir, o manifestar sobre este punto, no habiendo manifestaciones, procederemos al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, sirvanse expresando en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba el convenio interinstitucional de colaboración y apoyo a los censos nacionales, doceava de población, séptima de vivienda y tercera de comunicaciones indígenas 2017, entre el Instituto Nacional de Estadística e Informática y la Municipalidad de Miraflores, el mismo que forma parte integrante del presente acuerdo. Al debate. No teniendo debate planteado, vamos a proceder al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, sirvanse expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Creo que no tenemos más puntos, ¿verdad? Es todo, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar, voy a pedirle a los miembros del Consejo que se sirvan a exonerarnos de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, señoras, expresarlo en señal de conformidad, se aprueba por unanimidad de votos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por su presencia esta mañana. Muchas gracias también al trabajo de los funcionarios que han alimentado todos estos proyectos que se han aprobado esta mañana en comisiones. Y levantamos la sesión, nos veremos siempre Dios mediante, en la sesión solemne. Se levanta la sesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!